Apreciados socamontanos, un saludo muy especial de parte de la Administración Municipal. En esta oportunidad, quiero enviar el mensaje a los beneficiarios del programa Adulto Mayor, a esos 350 amigos socamontanos que reciben el subsidio de Adulto Mayor. Contarles que el Gobierno Nacional ha dispuesto a pagar tres meses consecutivos para los días de la cuarentena que hoy está decretada por el Gobierno Nacional y obviamente por el Gobierno Municipal. Decirles que a partir del 6 de abril hasta el 30 de mayo pueden cobrar el subsidio de Adulto Mayor en el punto de pago Efecti de Ocamonte, de horario de 8 y media de la mañana a 12 del mediodía y de 2 de la tarde a 4 y media de la tarde, teniendo en cuenta una restricción que le hemos dado al cobro de este subsidio en esta época de cuarentena. Primero, habrá pico y cédula. Ese pico y cédula va de acuerdo al último número de su cédula. Los lunes podrán cobrar los números que termine su cédula en 0 y 1. Los martes podrán cobrar las cédulas terminadas en 2 y 3. Los miércoles podrán cobrar las cédulas terminadas en 4 y 5. Los jueves podrán cobrar las cédulas terminadas en 6 y 7. Los viernes podrán cobrar las cédulas terminadas en 8 y 9. También transmitir este mensaje a los mayores de 70 años que están dentro del subsidio de Adulto Mayor. Para ustedes, el Gobierno Nacional les permite enviar a un tercero a un familiar que les cobre el subsidio con los siguientes requisitos. Primero, presentar cédula de ciudadanía original del beneficiario. Segundo, presentar poder autorizado por el beneficiario hacia el tercero que le va a reclamar el subsidio. Tercero, presentar la cédula de ciudadanía en original, el tercero que viene a reclamar el subsidio. Cuarto, presentar fotocopia de cédulas de beneficiario y fotocopia de cédula del tercero que va a realizar el cobro del subsidio. Tengan eso presente, mis amigos. Mil gracias.